Hola que tal chicos, en este video voy a explicar como desarrollar el patrón de este cuello básico americano pero antes quiero explicarle como tomar las medidas para desarrollar nuestro patrón de cuello ya que la señorita Roxana me pidió esta clase para practicar en casa entonces chicos para nosotros desarrollar este patrón primero vamos a tomar las medidas tanto del escote delantero como del escote posterior disculpen el dibujito pero espero que entiendan tal cual como está entonces en el delantero vamos a usar 15 como ejemplo, en la espalda tenemos 9 como ejemplo 15 más 9 son 24, cuando tengo la suma de ambos recuerden que esta parte solo es la mitad de un contorno quiere decir que para tener completo debo multiplicar por 2 esta medida ok, entonces multiplicamos 24 por 2 ¿cuánto es 24 por 2? 48, perfecto entonces cuando ya tengo los 48 centímetros chicos, vamos a recordar que cuando nosotros cosemos en el hombro ocupamos un centímetro de costura de cada lado y 1 más 1 son cuánto? 2 como esta parte solo es la mitad, recuerden que tenemos 2 de un lado más 2 del otro serían cuánto? 4 centímetros le voy a explicar dónde se ocupan estos 4 centímetros a ver, acá tenemos nuestra blusa cuando nosotros unimos los hombros, nosotros ocupamos un centímetro tanto en el delantero 1 centímetro de la espalda acá también tenemos 1 y 1, sería 1, 2, 3, 4 aquí tenemos los 4 centímetros que ocupamos al unir hombro entonces voy a restar esos 4 centímetros al 48 ok, sería 48 menos 4 ¿cuánto es 48 menos 4? 44, perfecto como nosotros somos patronistas necesitamos un rectángulo para desarrollar nuestro patrón entonces ¿qué hacemos? vamos a desglosar el 44 en dos partes iguales ¿me da cuánto? 22 22 bueno chicos, espero que hayan entendido, lo voy a repetir una vez más entonces, para nosotros desarrollar nuestro patrón primero debemos tomar las medidas tanto del delantero como del posterior sumamos a esa medida, la multiplicamos por 2 y luego le restamos los 4 que son las costuras de los hombros que sería 44 ok entonces, luego cuando ya tenemos la resta lo desglosamos en dos partes iguales para así poder desarrollar nuestro patrón como tal, como ejemplo vamos a trabajar vamos a trabajar con el 22 que el 22 será usado para hacer el rectángulo entonces para empezar para empezar vamos a hacer un rectángulo de 22 por 15 ok 22 por 15 primero vamos a dejar un margen aquí de 2 centímetros bueno y mira quien me está escribiendo por whatsapp por favor ábrelo ahí este video no será editado chicos para que no pierda su calidad ya no estoy editando tanto los videos a menos que sean con más este con más teoría entonces estoy tratando de hacer los videos bien explicado para no poder para no editarlos ok entonces hacemos un rectángulo de 22 por 15 ok vamos a ponerlo más amplio ahí 22 por 15 aquí tenemos los 15 centímetros ¿viste quién es? ok ok uy perdón disculpen estoy conversando por acá no se ría doña Roxana que me había olvidado que estaba grabando a ver chicos entonces tenemos el rectángulo de 22 por 15 disculpen porque como estoy grabando no puedo responder mensajes así que Bonnie va a responder en línea que a veces paso muy ocupado y no puedo responder mensajes entonces chicos chicas aquí tenemos el rectángulo de 22 por 15 ahora chicos ¿qué vamos a hacer? lo siguiente que vamos a hacer es esto si nos damos cuenta esta parte es la cartera que viene a ser la cartera viene a ser el cruce que nosotros tenemos en una prenda para que ustedes puedan entender hay personas que no saben que es una cartera pero les voy a explicar donde queda en una prenda el cruce como tal es esto esto es la cartera lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con 2 centímetros como ejemplo chao bendiciones cuídese mucho todo esto va a salir en el video así que bueno espero que me disculpen porque no voy a editar entonces chicos esos 2 centímetros que les acabo de explicar los vamos a poner acá desde esta línea que en este caso este es el punto A B C D desde el punto A y desde el punto D vamos a entrar 2 centímetros podemos entrar hasta 3 centímetros pero esta vez no quiero que el cuello me quede con mucha punta mientras más entramos más punta queda entonces esta vez vamos a hacer un cuello con una punta perfilada así que vamos a trabajar con el cruce de la cartera que viene a ser 2 centímetros ahora cuando ya tengo los 2 centímetros esta línea como tal la llamaremos línea K de cartera no importa donde esté ubicada la línea entonces chicos cuando ya tenemos aquella línea vamos a hacer esto vamos a subir 2.5 que va a ser la media estándar para darle la curvita a nuestro cuello subimos 2.5 y luego cuando ya tenemos subido los 2.5 recordamos cuando tenemos en escote espalda tenemos 9 centímetros estos 9 centímetros lo vamos a lo vamos a poner desde el punto C desde el punto C hacia el punto D de esta forma miren aquí colocamos los 9 centímetros ahí luego con la regla curva cadera vamos a unir los 9 de escote espalda lo vamos a llevar directamente al 2.5 de esta forma así chicos miren ahí llevamos este punto acá ok perdón perdón son son cosas que pasan en vivo ok entonces chicos ahora lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con una media estándar de 5 centímetros como tal el pie de cuello lo trabajamos de 2.5 hasta 3 centímetros le voy a explicar cuál es el pie de cuello que vamos a trabajar el pie de cuello como tal es esta parte que tenemos aquí chicos miren esta parte de aquí es el pie de cuello este pie como tal mide de 2.5 hasta 3 centímetros entonces lo que vamos a hacer si tenemos 3 como ejemplo recuerden que nosotros cada vez que trabajamos algo le dejamos costura entonces tenemos 3 pie de cuello cuando nosotros armamos el cuello como tal ocupamos 1 y 1 de costura tanto para armar como para plantar 1 más 1 son 2 y 3 más 2 son 5 centímetros entonces estos 5 centímetros los vamos a poner desde la línea que acabamos de trazar hacia arriba vamos a ir poniendo 5 5 5 5 5 5 puntos continuos ok no debemos tener los puntos muy separados entonces una vez que estamos ahí chicos pues unimos los punticos unimos los puntos ahí 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 y ahí ok luego chicos cuando estamos ahí este punto que lo tenemos como punto K o línea K lo vamos a llevar directamente al punto A así ok una vez que tenemos los 5 centímetros arriba como tal esta parte la llevaremos punto E y a esta parte de acá le llamaremos punto F cuando tenemos los 5 centímetros llevamos este punto al punto A luego de este punto de acá que le llamamos punto F vamos a subir 2.5 ahí ok subiremos 2.5 ok este 2.5 lo ponemos por el quiebre el quiebre del cuello para que el cuello se doble fácilmente le voy a explicar en que parte estamos acá en el cuello ahora estamos trabajando con esta parte de acá el quiebre como tal ok entonces para unir tanto este punto que acabo de marcar con este punto de acá voy a necesitar una regla curva cadera pues la regla curva cadera la vamos a colocar de esta forma así miren ahí ahí facilito ok pueden usar esta regla que es la misma que tenemos acá son reglas en acrílica y en madera ok entonces chicos ahí tenemos el como tal casi casi que listo esta parte de acá como lo ven es nuestro cuello y acá abajo tenemos el pie de cuello que es lo que les estaba explicando anteriormente pie de cuello y cuello para hacer la nariz del cuello vamos a sacar de medio a un centímetro hacia afuera acá miren aquí para darle esa curvita que tiene el cuello y luego chicos con una regla como esta con un cabezal vamos a coger nuestra regla de esta forma miren ahí vamos a unir ambos puntos de esta forma ahí el punto K lo vamos a llevar directamente aquí ok ahí chicos entonces para darle curva a nuestro cuello en la parte de arriba vamos a bajar de 0,5 hasta 1 centímetro y luego este punto lo vamos a llevar directamente al punto A si queremos darle una punta pronunciada bien profunda bajamos 1 y lo llevaremos con regla curva cadera pero esta vez como es un cuello básico básico pues lo voy a unir directamente con con la recta ahí ok y chicos aquí tenemos nuestro nuestro cuello casi listo pues las partes que voy a marcar no valen ok esto es lo que vamos a retirar ok este cuello es el mismo que tenemos en la blusa que les enseñé anteriormente y disculpen por no editar el video lo que pasa es que paso mucho tiempo ocupado y a veces no me da el tiempo para editarlos ok entonces como tengo mucho contenido grabado y no subido las chicas me reclaman que porque no les subo los videos entonces les dije que voy a subir videos para enviarles porque ya están tomando los cursos y necesitan como reforzar las clases que ven entonces por eso voy a tratar de subirlos así sin editar pero bien explicado ok voy a tratar de hacerlo mejor explicado para que puedan entender entonces chicos cuando ya tenemos nuestro cuello ya realizado pues como tal esta viene a ser la línea M ahora y como tal la línea M viene a ser una línea de mitad de centro entonces tiene un alfiler que me preste por favor vamos a doblar miren aquí nuestro cuello ahí a ver para que puedan verlo mejor otro por favor miren chicos doblamos aquí en esta línea ok gracias doblamos ok ok chicos doblamos nuestro nuestro papel justamente por la línea pues doblamos para poder cortar para que el cuello salga completo y no salga por partes porque recuerden que un cuello lleva dos capas no lleva una entonces por eso estoy doblando para el momento de cortar en tela de una vez tenga las dos capas completas ok chicos ahí tenemos nuestro pie de cuello recuerden que esta forma que nosotros hacemos no es la forma que queda finalizado cuando queda la forma finalizada pues esa se realiza un molde aparte de 2.5 en cartón o puede ser en papel de hoja de cuaderno no se lo hacen esto porque debe ser un poquito más más firme puede ser en un papel crack o en una hoja de cuaderno este normal o papel bond también ahí acá tenemos nuestro cuello y espero chicos que hayan entendido que les sirva mucho este video ok finalizamos acá a ver ahí vamos a retirar nuestro alfiler ahí tenemos el cuello y acá tenemos el pie de cuello chicos este es uno de los cuellos más usados porque es un cuello básico americano recuerden que existen muchos cuellos como el cuello francés americano Mao que solo es esta pieza entre otros ok entonces este cuello es el cuello que tenemos acá en la blusa miren les explico esta parte es la parte de arriba y esta parte pues es la parte de abajo incluye costura nuestro cuello que acabamos de hacer ok si se dieron cuenta trabajamos con un rectángulo de 15 por 22 22 es el contorno de nuestro cuello y 15 es una media estándar si ustedes quieren trabajar este cuello con la parte más ancha de la parte de arriba pues le pueden dejar 16 17 hasta 18 o incluso 20 como los cuellos que hacían en los tiempos de antes para los cantantes o también pueden hacer tipo esos cuellos de payasas si ha visto esos cuellitos bien anchos ok entonces chicos pero este es uno de los cuellos más usados que es un cuello este delicado fino ok entonces vamos a ponerlo en la en el maniquí y luego vamos a lavar todo el contorno para que ustedes puedan ver ok perfecto chicos entonces espero que les haya gustado este video cambio y fuera yo soy Jorge Ayala bendiciones y éxitos gracias a todos Gracias por ver el video.